Los oyentes lo están demandando, ayer nada más terminar el partido del Chelsea con el Paris Saint Germain, pues los oyentes ya reclamaban Bueno, ayer hicimos una previa del Sevilla y hoy, a pesar de que juega el Sevilla y al que le deseamos muchísima suerte, hoy tenemos que irnos a la venta del Nabo porque va a llegar José Mourinho y el Chelsea a la cabeza Lo que disfruta el personal cuando sacan el primer plano de Mourinho en la tele, perdiendo Sí, 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 además, bueno, puede haber doble y triple venta porque Ancelotti y Florentino Pérez están hablando, a la una y media tenía una rueda de prensa en el Bernabéu para hablar sobre la última hora del Real Madrid y hay quien dice, ya en algunos medios digitales se dice, esto es en serio que le va a dar Florentino Pérez un ultimátum a Ancelotti que si no gana en el Camp Nou, podría ir a la venta pero se especula, se especula también en varios medios con que haya una doble venta es que ya estamos rezando el rizo porque Ancelotti, si cae, podría recalar en Manchester o en el City o en el United, si fuera en el United, mandaría a Bangal a la venta o sea que esto es una cosa muy gorda Pregunto, ¿la venta va a abrir franquicias quizás? Puede ser, la venta está expandiéndose, pero allí tenemos al que sabe de todo esto que no es otro que Paco el Becario Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes desde este popular establecimiento Ya escuchamos el bullicio, ¿eh? La venta del Nabo que aquí entre tanto gentío pues hoy comienza su temporada alta y esto comienza a coger color ya, ya van a llegar sin solución de, ¿cómo se llama eso? Continuidad, solución de continuidad Van a empezar a llegar aquí técnicos y entrenadores y equipos y hoy pues ya se abre esa veda, ¿no? El primer aviso de que esto se pondría a echar humo en breve lo vio el Real Madrid el martes Sí Pero la guinda pues ya la ha puesto el Chelsea de Mou que ayer por la noche reservaba plaza en la venta del Nabo y suite mamáero real para José Mourinho El billete a la venta del Chelsea se lo vendió el PSG de Logan Blanc que tiene cara del que manda a callar a la gente de la biblioteca La gafita esa Entiende, sí señor Por cierto, Loren Blanc, hay que hacerle un homenaje al tío porque yo he visto cosas más garras Loren Blanc, fijaros el tema Expulsado a Ibrahimovic relativamente pronto en el partido y una prórroga y el tío aguanta la prórroga hasta perdiendo con los jugadores echando ya los gigadillos por el campo y el tío hasta perdiendo se aguanta un cambio para sacarlo en el minuto 117 cuando ya ha empatado para perder tiempo Es que eso es de una grandeza Eso es de una grandeza Como bien decía un buen amigo ayer dice esto es una cosa muy grande que no se veía y ahí sí hay que reconocerle el éxito al cabeza desde que Vangal cambió al portero en una tanda de penalti en el Mundial a por la derecha, ¿no? Ahora saco yo, eso son cosas que quedan para los anales de la historia Y a esta hora Paco, esto está a reventar A reventar, aquí hay un ambientazo del copón porque no paran de llegar autobuses aficionados del Chelsea para ver la entrada de los suyos y personalmente la de Mowen en este magnífico emporio hostelero, ¿no? Claro, oye, y estás ahí con el dueño de la venta que sabemos que está hoy... Está totalmente superado Recordado, recordado Recordamos, tocayo Paco Paco en directo para la Cámara de Balanes Ya te escuchan Yuyu, Florencio y Salomón Eh, Paco, don Paco Navo, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué pasa, señores? ¿Cómo estáis? Buenas tardes Buenas, 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 don Paco A tus pies, ¿eh? Pues aquí... Aquí es desbordado, ¿no? Desbordado, ¿no, Paco? Es que no puede... No puede uno estar dos tardes seguidas tranquila, ¿no? Claro Porque el martes, como le dije a ustedes... ¿El martes qué? Que estaba yo en el cine viendo con mi señora 50 sombras de Grey Sí Y cuando estaba yo farruco del todo con mi señora, pues... Me noté en el bolsillo del móvil vibrando Y le digo a mi mujer, con share, vibrador Y ella me dijo, Paco, ¿qué locura vas a hacer? Claro, la mujer... Claro, viendo 50 sombras de Grey La mujer usó, pero era mi hijo Tommy Sí Para decirme que el Madrid Podría llegar esa noche a la venta del nabo Sí Y tuve que dejar lo que tenía entre manos Que, como estamos en la edad infantil Voy a omitir decir lo que yo tenía entre manos, ¿no? Claro, 50 sombras de Grey No lo imaginamos Bueno, eso fue el martes Pero ayer por noche también se preveía la noche tranquilita Ahí estaba ya acostado ya, José Ah, ¿sí? Estaba ya acostado porque preveía partidos fáciles en Stanford Bridge Claro Y a las once y media me llama mi hija para mí Diciéndome que el Chelsea ha pegado al carajazo Claro Y que salen de Londres a las ocho de la mañana Y nada, otra vez en pie Y a decorar toda la venta con sábanas azules Claro Un segundo que estoy a todo momento ¡Pami! ¡Pami! La habitación con el techo más harto se la da a Courtois Que es tan largo que cambia las bombillas sin escaleras, ¿eh? Tommy A Drogba le da una habitación con vista a la plaza del Mamaero Eso es Sí, señor Bueno, está... Está muy ocupado, don Paco Navo Gracias, Paco Sigue trabajando Te lo agradecemos, ¿eh? Sí, sí Muchísimas gracias, señores Perdón, perdón ¡Pami! ¡Pami! Cuidado que entra Terry A ver, bueno A ver, tenemos ahí a Quique Lafuente Porque creo que hay novedades Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero De la mismísima venta del Nabo Que espero no venir con el Cádiz en junio Esperemos que no, esperemos que no Y no me vayas a mandar, por Dios, ¿eh? Vaya expectación que hay aquí Más gente que en la boda de Lolita Sí Y en estos momentos Está llegando el autobús del Chelsea Está llegando, ¿no? Que ha cambiado el nombre de su estadio De Stamford Breeze A el Nabo Breeze Y ahora lo que suena Eso lo estaban poniendo esta mañana En las afueras del estadio, ¿no? Exacto Pero por eso Paco cobrará, imagino, ¿no? Propietario de la propiedad intelectual es Paco Sí, claro, eso tiene la marca registrada De hecho, Paco, corrígeme, Paco el becario En la venta del Nabo Hay un letrero grande a la entrada Que pone venta del Nabo Y abajo un circulito como R de registrado Exactamente, trae Marc Trae Marc Está totalmente registrado Trae Marc o traeme Marc Traeme más entrenadores Y traeme más de equipos, ¿no? Que verdad, Paco Sí, sí, sí Está registrado el término Confirmado que va a Mourinho Confirmado que va a Mourinho Pero confirmado, Quique Totalmente confirmado Vale, pues vamos a ver Si podemos entrevistar a José Mourinho Pégale el micrófono, Quique A ver si puedes hablarlo Cuidado Tío, tío Es tu lado José Mourinho, buenas tardes Sí, hola Todo vuestro Buenas tardes Buenas tardes, José Hola, buenas tardes En la venta del Nabo, ¿no? Sí Prontito, ¿no? Sí, aquí estoy Porque nos robaron el partido Que nos robaron el partido Sí, sí Hubo un penalti a Diego Costa Sí Que nadie vio De todas formas La culpa no es mía Sino de los jugadores Que nunca supieron interpretar mis órdenes Claro Con el partido como hizo Claro, claro, claro Eso es lo que ocurrió No supieron aprovechar la expulsión de Ibrahimovic Que tiene tanta nariz Que hizo la mili de Narinero De Narinero Narinero Y luego nos apuñaló por la espalda El traidor de David Luiz David Luiz Que tiene los pelos Como el actor secundario Bob De los cintos Sí, señor Pues La culpa no es De José Mourinho Una vez más Yo creo que es tuya, José Porque es lo que está Yo soy un entrenador top Sí Yo me río del juego de todo Poderoso Juego del Madrid Ese equipo que tiene De presidente al poeta Hermano de Antonio Machado Que es Florentino Machado Florentino Machado Que fue lo que hizo Echarme Bueno, pero con todo el juego que es mal Que está el Real Madrid haciendo El Madrid está en cuartos de final Y usted está en la venta Sí, pero mira Mira el juego del equipo del de la ceja El de la mano blanda El que apuesta por Cacilias Sí Que ya dije yo que no valía Y me tomaron por loco Iker está fallando más que el algajobo En saber y ganar Pero no ahora No, no ahora No, ahora Sí, querido Desde hace mucho tiempo Que Ancelot tiene la mano blanda Y usted la cara dura, ¿no? Porque está echando balones fuera De una manera defensurada No voy a permitir risas A costa de mi situación Ajá Ahora En el Madrid Toda la esperanza De mejora Es Recuperar a Luka Modric Ajá Un jugador que ¿Quién Fue el que lo llevó al Bernabéu? ¿Vos acordáis? Que no echa balones fuera Ajá En cuanto pueda me lo traigo a Stamford Bridge Aunque sea para asustar a los niños que se cuelan Pero usted se puede llevar a Stamford Bridge Aunque siquiera a Rafael Acarra Volvemos a los miércoles Volvemos a los miércoles Que quede claro a audiencias de Cámara de Balones A pesar de todo esto De todo esto El mejor entrenador del mundo está en la Premier Ajá No en España Bueno Donde no supiste entenderme Venga cabeza Venga A disfrutar Acomódate bien Acomódate bien Cabeza Y disfruta de tu estancia Venga Hasta luego Bueno tenemos también a José Mercé que está por ahí José ¿Qué tal? ¿Qué está ahí? Sí hombre ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces por ahí José? ¿Qué pasa hombre? Pues aquí estoy viendo Como es esta venta del Nabo Hombre Que yo no la conocía No no Creo que sí Yo he venido a ver si esto Porque me parece a mí Que Angelotti Puede venir aquí en breve Está bien ¿Y a ti te gustaría que fuera Angelotti? Hombre A mí me daría pena Hombre Porque Corneto Hizo una primera parte de la temporada Para cantarle Mami Blue Hombre Claro Es más Se lo cantaba yo por teléfono Venga Que Angelotti nos escucha Cántaselo un segundito Mira Mami 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 Blue Mami Blue Sí señor Creo que sí Bueno Se ríe hasta Murillo Murillo está riendo Con los reír Que con Angelotti Ganamos la décima Champions Claro A ver que está ahí Samuel Eto'o también Samuel ¿Qué haces tú ahí? Sí hola ¿Puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Cuéntame ¿Qué haces en esta venta del Nabo? Pues aquí que me pidió el día libre La Sampdoria Para venir a la venta del Nabo A recibir a Mourinho ¿Qué alegría más grande tengo? En este cuerpo gitano ¡Ore! 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 ¡Toma que toma! ¡Ore! ¡Alba Majero, hijo! ¡Alba Majero! ¿Por qué estás tan contento, Samuel? Hombre, porque el entrenador Que dijo que Samuel Eto'o Era viejo Sí señor El figurita El que más sabe de esto Te esquí ya por ahí, Mourinho, ya Tú sí que eres viejo Que tienes la cabeza Que parece que te andas Con un borrador de tiza Y mi pena Es que no hubiera caído Ayer también en Niñado De Guardiola Pero como dice Un refrán De los cocodrilos africanos A los Ñus Cocodrilitos Hacemos Y en el arroyito Nos encontraremos Ya veremos Cómo también cae El tío este De Guardiola Sí señor Bueno, un segundito Porque Kike Lafuerte Tiene un ilustre visitante ahí Que ese es un entrenador Que también milita En la Premier League ¿No, Kike? Exactamente Totalmente confirmado La presencia Habéis hablado de él Antes de una posible Contratación Pero que él está Que Vangal está ya en la venta ¿No? Sí, está aquí No sé Sí, a ver Es la segunda visita De Vangal A la venta del Nabo Porque en poquito tiempo Porque lo eliminaron Con el Manchester United De la Capital One Y hace dos días Lo ha eliminado El Arsenal De la Copa Inglesa De la FA Cup Y bueno Dicen por Inglaterra De las Malas Lenguas Que Vangal Puede ser En el último que viene En el diario En el San Viene hoy Que Vangal Podría matricularse Ojo En el curso CCC De Auxiliar de Enfermería Que es la única posibilidad Que tiene De tener un título Este año Si tiene la pulserita Porque es tránsal Vangal, ¿qué tal? Sí, Oga ¿Qué queréis? ¿Otra vez vais a tocar cojones? ¿Qué queréis? Si es que tú eres un inquilino De allí Si es que tú tienes La pulserita De ahí Si es que tú tienes La pulserita Con todo incluido ¿No? En el segundo En el segundo Visito aquí Porque caímos En el capítulo 1 Y ahora hemos caído En el FA Cup Pero son títulos menores Que no importan Entonces estamos aquí Pero es como si no Estuviéramos ¿Vale o no? Menor es la cara tuya Mira Estoy incluido Vosotros Vosotros También vais a visitar La venta del nabo Pronto Temprano Porque nada es eterno Yuyu Salomona Pero que nosotros Nada es eterno Así que prepararos Que también vendréis aquí A la venta del nabo Pero que de momento Nosotros estamos aquí De momento Todo lo paso de momento Y venís aquí Mamachos Di María 80 kilos Di María Es un éxito tremendo Bueno Qué extraordinario ambiente Por tanto En esta venta del nabo Y siguen llegando Seguidores del Chelsea ¿No Paco? Así es Siguen llegando Autobuses del Chelsea Aquí Aquí acaban de bajarse Con una pancarta Te pones Terry Mamón En inglés Eso que es un parejado Terry Zucker Terry Sack Terry Sack Terry Sack Y nada Está aquí Mourinho Vete para la venta Las mismas Las mismas Las mismas Go to Ben Go to Ben Go to Ben Y está la gente Muy 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 Pero que muy mosqueada La afición Blue Y también está Abramovich El presidente Que ha llegado También muy revelada Llega en la cocina azul Muy mosqueada Pero no va a dar Las palabras Venga Gran trabajo Paco De la venta del nabo Un abrazo Magnífico